... ...estamos en la finca del maestro Ruiz Miguel... ...y hace justamente una semana... ...nació una becerrita ciega... ...fijaos la becerrita... ...que está al lado de su madre... ...esa becerrita no ve nada... ...según nos dice Ignacio, el mayoral... ...no ve nada, totalmente ciega... ...entonces, lo que hace es dar vuelta alrededor de la madre... ...intenta no separarse de ella... ...y sobre todo por el olor... ...la clave es el olor... ...pero tiene un problema... ...y que las demás vacas la rechazan... ...se pega contra las demás vacas... ...y es un problema... ...así que ninguna vaca quiere que esté cerca de ella... ...sin embargo, hay que cuidarla... ...y hay que mimarla... ...porque ella se va a orientar en el cerrado... ...y cuando pase un par de meses... ...se orientará mucho mejor. ...la becerrita se ponía a dar vuelta, dar vuelta... ...y se mareaba dando vueltas... ...y entonces, me di cuenta... ...digo, a lo mejor ves... ...por un ojo o algo más... ...pero no ves por ninguno de los dos... ...porque yo me acerqué a ella... ...la estuve tocando... ...y la hacía así con la mano en los ojos... ...no se movía... ...se quedaba quieta... ...y por eso sé que no ves. Así que Ignacio la cuida muchísimo... ...a la becerrita y a la madre... ...porque siempre en el campo bravo... ...a los más débiles... ...es a los animales que más se les cuida. ...no ves, no ves nada, nada, nada... ...las demás vacas pasan por el lado de ella... ...ni la tocan ni nada, pero... ...no quieren saber nada de ella. Fijaos, fijaos qué curioso... ...que la becerrita nunca se despega de la madre... ...intenta no despegarse... ...y lo más curioso es que... ...no para, en todo el tiempo... ...en todo el día... ...y no para, de dar vueltas y vueltas... ...alrededor de su madre. Fijaos lo que os decíamos... ...como Ignacio el Mayoral... ...se acerca a la vaca brava... ...y la vaca lo respeta... ...eso es muy raro. Fijaos con qué cuidado Ignacio se va acercando... ...para contemplar a la becerrita... ...y la vaca... ...no le hace absolutamente nada. A partir de ahora, lógicamente... ...esta vaca y esa becerrita... ...van a tener todos los cuidados. Que ella se orienta por el olor de la madre... ...siempre va con el hociquito levantado para arriba... ...para el olor... ...el olor de la madre. Y cuando se desorienta se queda parada, ¿no? Sí, cuando se desorienta se queda parada... ...o se vuelve para atrás... ...ya no sabe por dónde va. Fijaos, ahí se desorienta la becerrita... ...se ha quedado desorientada... ...ella no ve... ...y tiene que dejarse llevar por el olor... ...pero las demás vacas la confunden. La madre va a ir a buscarla... ...la madre siempre se le va a acercar. Bueno, fijaos Ignacio el Mayoral... ...es un fenómeno... ...cómo ha conseguido apartar a todas las vacas... ...y ha dejado el becerrito... ...se lo veis la becerrita... ...ha conseguido separarlas... ...mira la madre, mira la madre... ...mira la madre, la madre al otro lado de la puerta... ...no la quiere abandonar... ...fijaos la madre, ¿veis? Mira la madre cómo ha venido por la becerrita... ...mira la madre, ¿ves? Y la becerrita por el olor, por el olor... ...está desorientada porque no ve... ...pero por el olor... ...mira la madre esperándola en la puerta. Fijaos la madre cómo la llama... ...es impresionante... ...el instinto materno... ...fijaos la madre cómo llama... ...a su becerrita y cómo la espera... ...mira, mira, mira... ...mira cómo llama la becerrita... ...y cómo la espera... ...la becerrita la tiene aquí Ignacio... ...mira, aquí está la becerrita, ¿ves? ...la vi... ...no tiene nada, ¿no? ...no ve... ...no ve... ...mira... ...eh, los ojitos los tiene bien... ...pero, pero no, no, no ve... ...no ve nada, nada... ...bueno, y fíjate la madre cómo está ahí... ...bueno, la madre no se ha ido... ...ha estado ahí esperando a su becerrita... ...y Ignacio lógicamente se la devuelve... ...para que las dos se vayan... ...la becerrita nunca, nunca... ...se va a separar... ...de su madre... ...no ve nada... 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 ...no ve nada...